Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, hace un ratito hablábamos justamente de Javier Milei enviándole una carta al Papa Francisco para que venga a la Argentina, él yéndolo a visitar próximamente Italia en el mes de febrero. Y tenemos en comunicación a Marina Rispoli, esa es periodista desde Italia, que va a estar hablando con nosotros y nos va a contar cómo cayó en Italia esta invitación al Papa Francisco a venir a la Argentina, algo que nos hizo desde que fue electo Papa hace más de 10 años. ¿Cómo te va, Mariana? José Costa te saluda. Hola, José, buenos días. Todo muy bien, gracias. Qué lindo día que tenemos allá. ¿Qué temperatura hace y dónde estás? Contanos. Exacto. Bueno, hace frío, ahora no tanto, pero hace unas horas atrás estaba todo blanco. Estoy en Treviso, en el norte de Italia, y bueno, en este momento están haciendo 6 grados, así que está lindo. Y el sol, el primer sol del año para nosotros, así que un hermoso día. Ah, precioso día. ¿Cómo es esto? ¿Cómo cayó allá en Italia, por un lado, la visita de Javier Milei, un presidente que tiene ideas muy parecidas a quien está gobernando ahora en Italia, y de paso ir a visitar a Francisco para decirle, che, tenés que venir a visitar a la Argentina. Bueno, digamos que la situación acá en Italia se vive muy distinta a la que ustedes viven allá en Argentina. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que los italianos no saben o nunca supieron, y tampoco de política, y no tienen ni la mínima idea de la vida anterior de Papa Francesco, ¿no? Así que, bueno, para ellos es todo muy normal. Uno no se lo hace notar como argentino, como diciendo, bueno, pero mira, hace un montón de tiempo, está desde el 2013 y nunca fue a su país, es medio raro. Ahí es como que piensan y dicen, ah, sí, es verdad, nunca fue. ¿Y por qué? Ahí es donde se hace la pregunta. Digamos que no hubo ninguna declaración desde el Vaticano o desde quien está cerca de Papa Francesco, no dijeron absolutamente nada. Es más, ellos nunca dijeron absolutamente nada de ninguna invitación, o si algún presidente venía a saludarlos, nunca se hizo ninguna declaración de ningún tipo, que puede ser un poco extraño para nosotros, ¿no? Que obviamente sabemos muchas otras cosas que los italianos no saben. La visita de Javier Milei es muy apreciada. Es más, es como que es muy esperada, digamos, de que llegue, porque, como estabas diciendo, las ideas son muy similares. Hay una idea de pensamiento muy parecida en muchas cosas y, obviamente, Italia ya está diciendo que, obviamente, va a dar todo su ayuda y todo lo que pueda dar para ayudar a Argentina en el momento muy crítico que está viviendo. Obviamente, la repercusión más grande que nos llega a nosotros es la inflación, que también a nosotros nos está tocando, no como ustedes, obviamente, pero, digamos, es un tema muy, digamos, muy presente en las noticias italianas. Es más, cada vez que escucho Buenos Aires, es muy raro que últimamente se escuche siempre en el noticiero italiano Buenos Aires y que, bueno, se ve la luz de esperanza, digamos, para los italianos es como que esperan que Argentina pueda ver esa luz que están esperando desde hace muchos años y que, bueno, y que hay mucha fe. Acá, desde la parte italiana, aparte que Italia, un amor muy particular por Argentina, por el argentino mismo, digamos, de que tenemos esa protección porque cuando decís, uy, argentino, o tiene un tío, un primo o alguien lejano, o tiene algún hilo que los une en algún momento de la vida. Así que, bueno, esa es, digamos, la situación nuestra. Te espera la visita, pero obviamente, por lo que tiene que ver, por Papa Francesco, no. Es más, lo único que dijeron que hay una sola visita programada para Bélgica este año para el 2024 y lo único que se dice es que, obviamente, los problemas de salud que tiene Papa Francesco no crean que van a poder dejarlo de viaje por el mundo. Es más, es feo decirlo, él ya preparó todo para, digamos, su muerte. Digamos que él ya tiene preparado el lugar donde quiere que pasar el resto de sus momentos después de vivo. Claro, recordemos, si querés, Mariana, recordemos a la audiencia, por el que no lo sabe, debajo de la basílica es donde están las catacumbas donde están los féretros de todos los papas y es cada uno de estos pontífices que dice cómo quiere, diseña su propia tumba. Esto no es algo muy habitual para la gente común. Esto es así, ¿no? Sí, exactamente, ellos tienen que programar un poco todo, como cuando uno programa una fiesta, bueno, exactamente lo mismo para lo que será después de la muerte, lo que quieren y los deseos que él quiera. Digamos que eso lo preparó desde la última recaída que tuvo de salud en diciembre, después de su cumpleaños que estuvo bastante mal, es como que se preparó. O no se sabe por qué, porque realmente, digamos, acá en Italia se lo ve muy, muy decaído, aparte que lo vemos bastante porque obviamente las misas se pasan por televisión y obviamente se ve el deteriorado, está deteriorado. Eso te iba a preguntar, Mariana Romina Saluso te saluda, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estaba de salud, no? Sabemos esto, que en diciembre fue una de las últimas recaídas que tuvo, pero ahora, puntualmente, ¿qué se sabe de su salud? Bueno, se sabe de que está saliendo muy, muy poco, aparte de que ahora hace mucho frío, entonces es como que tratan de evitar, visto la bronquitis que tuvo en diciembre, se trata de evitar de que tome frío, aparte de que él está en un punto donde hay muchísimo viento ahí en la Plaza San Pietro. O sea, de evitar de que él esté expuesto al momento que se está viviendo acá, que hay mucho también, volvió el COVID, hay una situación un poco complicada, entonces es como que se trata de salvaguardarlo en lo que más se pueda y, bueno, lo único que él, digamos, quien habla por él, lo único que transmite es serenidad, pero es como que para nosotros, argentinos, es bastante normal que él se hace, no, bueno, estoy resfriado, no se preocupen, estoy resfriado, no se muere, bueno, digamos, es como que él trata de minimizar las cosas y, bueno, pero por el momento se cree que está todo bien, o sea, de que ya superó su bronquitis, está todo bien y lo único que dijeron de que van a tratar de protegerlo de este frío bastante grande que acaba de llegar porque no teníamos hasta hace pocos días frío, se trata de salvaguardarlo. Lo único que después de la invitación, obviamente, de Millay, se dijo que el único viaje programado es el de Bélgica, que para el 2025 todavía no se sabe absolutamente nada y, pero nada, preguntan igual algunos periodistas italianos, ¿eh? Y, pero, ¿qué opina? ¿Qué opina? Nada, ahí es donde se dan media vuelta y, bueno, giran hasta el final. Porque aparte sería algo muy novedoso que Francisco viaje cuando hay un presidente con el cual él tuvo grandes diferencias, un presidente que públicamente lo criticó, un presidente que no está alineado a las ideas que tiene, o a la ideología política que tiene Francisco, sería un gran gesto también de él de decir, hay que hermanar a un pueblo como el pueblo argentino, que está bastante fragmentado y dividido en este momento, Mariana. Yo creo que la figura del Papa Francesco en realidad tendría que ser esa, ¿no? De neutralizar un poco todo y, bueno, y dejar las diferencias de cualquier tipo que sea, ¿no? Ahora no quiero empezar a hablar de un presidente o de otro, lo que sea. Estuvo duro Javier Millay porque obviamente pasaron las declaraciones que hizo y es obviamente bastante natural que después de lo que dijo una persona, cualquier persona, un poco se resienta, ¿no? Y que diga, bueno, un poco se exageró, ¿verdad? O mentira, se exagera. Pero por el momento esperemos que el gesto suceda. Es un poco raro, sinceramente. Yo no lo veo muy posible por el estado de salud, más que nada, de Papa Francesco. No por lo que pueda llegar a pasar de presidente o no presidente. Sería una cosa genial si pasara porque, sinceramente, cerraría un capítulo bastante complicado. En tantas, en tantas... Idas y vueltas que tuvo. Sí, porque recordemos que también le pidió disculpas, ¿eh? Sí, sí, sí. Públicamente. En el hablar y esta carta que le envió esta semana también. Hay que decirlo, exactamente. Y la comunicación telefónica que tuvieron. Exacto, sería como cerrar el círculo, ¿no? Y también sería una señal que el Papa lo reciba al presidente de la nación. Yo tendría que decirles, la verdad, yo tuve una audiencia privada. Uno puede reservar la audiencia privada con el Papa Francesco y él recibe a todos, ¿eh? O sea, que a todos los argentinos es más. Es una cosa que nadie lo sabe. Pero cuando uno va al Vaticano, los argentinos tienen una fila preferencial para poder estar cerca de él. Claro. Que eso también lo hace muchas veces mal la gente porque dice, ¿por qué usted es argentino? Y bueno. Claro. Siguen dando... Pero a nosotros. Siguen entregando esos tarjetones de colores para ver la ubicación. Exacto. Sí, sí, sí. Porque yo la hice tres veces. Una vez fue por la bendición del matrimonio y si te dan la tarjeta con el color preferencial, que eso también... Bueno, por eso dicen, ¿cómo vos por qué tenés el verde y yo tengo el azul y vos tenés el amarillo? Claro, exactamente. No puede llegar a estar... O sea, de que él no tiene ningún problema. Él recibe, sigue recibiendo en audiencia privada. O sea, que él no... Con los argentinos en sí no tiene absolutamente nada. Claro. Y además, si un argentino no tiene ni idea de lo que pasa o lo que pasó, tampoco basta contárselo. Decirle, bueno, vos no te das cuenta cómo. Y ahí es donde realizan. Porque si no, para acá, para Italia es todo muy normal, todo muy tranquilo. Es más, sinceramente, ahora siempre dejando de lado cualquier gusto político, cualquier preferencia. Él es muy argentino, muy genuino, es muy nosotros. Y eso también es como que gusta mucho acá en Italia porque es una característica muy particular. Él es muy nosotros. O sea, de que es genuino. Mariana, quería preguntarte también porque tengo entendido que el presidente, dicen que una vez llegado a Roma, él tendría intenciones de participar en la canonización de Mamantula. ¿Qué sabes de esto? No, por el momento no se está hablando porque no sé si sería posible que Javier Milei pueda presenciar o que algún presidente pueda llegar a hacerlo. No creo, sinceramente, porque pasó en otros acontecimientos, en otros momentos y no participaron los presidentes. ¿Por qué? Porque obviamente después, obviamente, se vuelve a cruzar, ¿no? Política, religión y no lo considera una cosa, sí, limpia, digamos, de parte del Vaticano. Bueno, una opinión personal pienso que sea justo, ¿no? Porque son cosas que no tienen que ver con una visita de un presidente, más allá que lo quiera hacer, pero no en vista de presidente. Claro. Como una persona que lo quiera hacer, seguramente. Así que no creo que pueda llegar a ser posible, pero todo es posible. Bien. Mariana, muchísimas gracias por esta comunicación. Un día increíble ahí en Italia. Qué placer. Y más con ese cielo detrás que tenés. En el norte de Italia, además, uno se va a comer. Qué belleza, mira. ¿Qué vas a comer ahora? Pues ya es cerca del mediodía ahí, ¿o no? Estamos en... Sí, sí, estamos cerca del mediodía. No, fideos con tuco. ¡Muy bien! Más tan o no se consigue. ¡Mamma mía! La pregunta es... Una parte que se nos olvida, muchos argentinos que estamos acá cuando dicen, no, fideos con tuco, hace un montón que no lo escucho. Y la pregunta es, ¿con queso? ¿Con queso? ¿Con queso o no? Porque allá son como... Me estás ensuciando la pasta al ponerle tanto queso como hacemos los argentinos. ¿Sensas formaggio, per piacere? No, 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 de buena comida con el queso rallado. No, 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 no es pasta. Seguramente arruinando un plato italiano, arruinando con el queso. Claro, arruinando el plato italiano, como dicen ellos. Bueno, ahí, bueno. Cada uno con lo que le gusta, con sus gustos. Mariana, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por esta comunicación y te dejamos ahí en Italia disfrutando de este día espectacular. Y tu pasta, ¿no? Con tuco. Claro. Gracias. Muchísimas gracias. Un beso muy grande para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, y de Italia nos venimos a la Argentina, porque vamos a abrir la ventana.